Esto es... Demente Número 7 El Titanic no se puede sacar del mar Muchos se han preguntado por qué no se saca el Titanic del fondo del océano y con él se hace un museo o una atracción, la cual generaría muy buenas ganancias. Pero los restos del Titanic no se pueden sacar del mar, ya que están muy deteriorados y apenas se empezaban a sacar, se desmoronarían. Además, el deterioro continúa. Es por eso que, según expertos, en el año 2050 habrán desaparecido. Número 6 La mujer que sobrevivió al Titanic La empresa creadora del Titanic también tuvo dos accidentes más. Estos fueron con el Olympic y el Britannic. Y una mujer argentina sobrevivió a todos ellos. Esa es Violette Yesó, la cual era camarera en todos los barcos. En 1911, el Olympic se accidentó aunque nadie murió. Ella iba en él. En 1912, el llamado barco de los sueños, el Titanic, se hundió. Y ella, junto con otras 704 personas, sobrevivieron a aquella fría y fatídica noche. Luego, en 1915, ella era pasajera del Britannic, el cual explotó por una mina submarina, lo que provocó grandes daños en el barco e hizo que se hundiera. Y Violette también iba ahí. Aún así, durante 35 años más, Violette siguió trabajando en barcos, hasta 1950, cuando se retiró a los 63 años. Y ella al final moriría a los 84 años de edad. Esto por la vejez. Número 5 El japonés que sobrevivió al Titanic Masabuni Hosono fue el único japonés que iba a bordo del Titanic. Él era trabajador del gobierno de su país. Cuando el Titanic se hundía, Masabuni se logró subir a uno de los pocos botes salvavidas que había, los cuales estaban reservados para mujeres y niños. Cuando su historia se conoció, quedó deshonrado, perdió su trabajo y fue muy criticado en su país. Y el deshonor hacia él duró tanto, que cuando salió la película del Titanic, él ya había muerto. Aún así, su familia aprovechó para hacer una carta pública, donde pedía disculpas por lo que había pasado. Número 4 ¿Cómo era el área VIP del Titanic? El Titanic era uno de los pocos barcos en esa época que contaba con una alberca, la cual tenía más de 10 metros de largo, por 4 de ancho. Además, la primera clase del Titanic contaba con gimnasio, cancha de squash, baño turco, baños eléctricos, un café en la terraza del barco, un restaurante, áreas para fumar, leer o solamente descansar, así como lugares comunes adornados con increíbles muebles. Número 3 La última sobreviviente del Titanic La última superviviente murió en mayo de 1999, a los 97 años de edad. Ella era Milvina Dean. Tenía menos de 3 meses de nacida cuando sucedió el hundimiento del barco. Es por eso que ella era también la más joven de los pasajeros a bordo. En aquel entonces, viajaba con su hermano mayor y sus padres, que habían vendido todas sus posesiones en Inglaterra, y querían abrir una tienda de tabaco en Estados Unidos. Sin embargo, el padre de ella murió en el hundimiento del transatlántico, y el resto de la familia regresó a Inglaterra. Número 2 El mexicano que iba en el Titanic Entre los pasajeros del barco se encontraba un solo mexicano. Él era el diputado Manuel Uruchurto Ramírez, quien se encontraba en París de visite. El político mexicano cedió su lugar a una pasajera, la cual le suplicó y le explicó que su hijo y su esposo la esperaban en Nueva York. Manuel lo único que le pidió a la mujer es que visitara a su esposa en Veracruz, y le explicara por qué él ya no iba a llegar con ella. Él murió esa madrugada, y la pasajera a la que salvó visitaría a su esposa hasta 1924. Años después se comprobaría que la pasajera que el mexicano salvó no tenía ni hijos ni esposo. Número 1 Alguien profetizó el hundimiento del Titanic 14 años antes de la tragedia del Titanic, Morgan Robertson escribió una novela llamada Futility, una historia de ficción acerca del barco más grande del mundo, que chocaba con un iceberg en el Atlántico Norte, una fría noche de abril. El barco de la novela se llamaba Titán. Obvio, se parece mucho al nombre del Titanic. Además, los dos barcos, el de la ficción y el de la realidad, eran muy parecidos en diseño. Y las cosas tan terribles que le sucedieron al Titanic se vieron narradas 14 años antes con el Titán. Por eso muchos se preguntan, ¿este libro fue casualidad o realmente predijo lo que pasaría? Esto fue... DEMENTE